Padre Dios, comienzo este año dando toda la gloria a tu nombre, declarando que gobiernas mi vida y todos mis asuntos. Entrego en tus manos el año 2016 para que se haga tu voluntad en mi vida y familia. Me anticipo a darte gracias por las bendiciones que me esperan a lo largo de este nuevo año. Proclamo a Jesús como la piedra fundamental que me hace permanecer en mi propósito, bajo protección, salud, prosperidad y sabiduría. Te pido una nueva unción que me ayude a enfrentar los nuevos desafíos, metas y actividad que deba realizar. Renuncio a estancarme en el pasado, a quedarme atado a recuerdos, heridas y malas experiencias. Abro mi mente y corazón para ser renovado en todo mi ser. Abre mis ojos para que pueda ver todo lo que me detiene y para permanecer alerta a toda trampa del enemigo. Te pido que cada día, hora y minuto de este año, quede rociado por la preciosa sangre de Cristo, que me quita la culpa y me limpia de todo pecado. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido ángeles protectores que me cuiden y ayuden a mí y a toda mi familia. Corto de mi ser la iniquidad, la maldición, las malas costumbres y todo patrón negativo que se repita sobre mí en el nombre de Jesús. Declaro que el año 2016 será año de hallazgos maravillosos. Ideas revolucionarias, emprendimientos prósperos y pujantes. Año de un gran salto, de sanidad familiar y financiera. Año de hallar por gracia una puerta, para la que fui preparado desde hace mucho tiempo. Año de restaurar tiempos perdidos, de recuperarme de malas decisiones y de aparición de nuevas oportunidades. Año de establecer conexión con personas que me abrirán puertas sin precedentes. Año de ver cumplidas pequeñas y grandes metas que estuvieron pendientes por muchos años. Año de ser renovado para ser un canal de bendición para todos. Todo lo dicho hasta aquí lo pido, creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.